¡Jajaja! ¡Si mi vida ahorita espera! ¡Aquí está esperando el baño! ¡Espera! ¡La moneda! ¡Ay! ¡Segura! ¡Tracción de el resto! Cuenta de como... ¡Lo va a 20 pesos! ¡No! ¡No, está un rato de pilla! ¡Mira! 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 ¡Estoy bailando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maria-Teresa! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fue esta brava! ¡Dale, wey! ¡Gracias! 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 para los organizadores también y arriba la América que no viva que no viva yo quiero grabar para nuestro gran amigazo Freddy Martínez, felicidades gracias papá por seguir la goya de Diana Rivera para ti Freddy se me dice vamos a frisa soy cantecillo y trabajo en el campo super fanita y no tengo nada y si solita aquí en ese mundo se va y se va dejaron ganar hoy que he crecido ya estoy grandecito he preguntado que el de mi mamá una bebida me dice ya mi hijo querido no quieres mamá que el de mi mamá cuando tu nacido y el de mi mamá ella te dejó mi hijo querido no quieres